¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se realizan las vistas alzado, planta y perfil de una figura que nos den. Y la verdad es que no he encontrado otra mejor manera de explicaros la teoría que hacerlo en Minecraft. Muy fácil determinar el alzado, la planta y el perfil de una figura. Como podéis ver, este repetidor de redstone nos está indicando dónde está el alzado. De esta manera, si nosotros quisiéramos ver qué se estaría viendo, solo tendríamos que venir a esta posición de aquí y ver qué es lo que realmente verían nuestros ojos. En este caso sería esta L. Si por el contrario quisiéramos ir a la planta, tendríamos que verlo desde arriba. Y en este caso ya podéis ver que tendríamos realmente esta línea de aquí y estos seis cuadraditos. Y para el perfil lo que hacemos es verlo desde un lateral. Como podéis comprobar, esta línea se vería perfectamente. Ahora que ya conocemos la teoría, veamos cómo se hace en papel. En lo primero que nos tenemos que fijar es en qué dirección se encuentra el alzado. El alzado en este caso es en esta dirección. Y si os fijáis, nos tenemos que mirar muy bien cuáles son las líneas que están remarcadas para pintar en esta cuadrícula lo que se vería. Si no nos damos cuenta es como una L dada la vuelta. Así que cogemos con nuestra regla, en este caso vamos a dibujar nuestra L. Vendría por aquí. Esta otra también vendría por acá. Y ahora vamos con las verticales. Las verticales las podríamos hacer así. Aquí tendríamos una. Y aquí tendríamos otra. Y aquí y aquí. Y ya tenemos nuestro alzado. Ahora vamos al perfil. En este caso el perfil tenemos que ver en esta dirección. ¿Qué estaríamos viendo en esta dirección? Si nos damos cuenta tendríamos muy marcada la línea horizontal que tendríamos en este sentido. Pero igual que esta. Y esta también de arriba se vería tal que así. Y el resto van en vertical. ¿Vale? Entonces simplemente marcamos nuestras líneas verticales. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Claro, si nos miramos desde aquí. Esta sería la vista. Y nos quedaría la planta. La planta es verlo desde arriba. Que en este caso lo que vamos a tener es estas horizontales estarían tal que así. La de arriba. Pero mirándolo desde arriba estas van en vertical. ¿Vale? Son las que vendrían en este sentido. Tendríamos esta. Tendríamos esta. Y tendríamos esta. Segunda figura del vídeo. En esta ocasión tenemos nuestro alzado en esta dirección. Y si nos damos cuenta hay como un sobresaliente hacia arriba que solo estaría en las dos centrales horizontales. Veríamos esta que sería la base que la tendríamos que ver tal que así. Esto lo voy a poner. Que los trayectos cortos se los voy a hacer a mano. Y se vería esta que sería lo que sobresale. ¿Vale? En este caso vendría para acá. Y ahora simplemente marcamos esta. Y marcamos esta. Ya tendríamos el alzado. Vamos al perfil. Si nos damos cuenta en el perfil aquí se vería un cuadrado perfecto dos por dos. Que no deja de ser más que este cuadrado que tenemos aquí. Sería este. Vendría hasta aquí. Y ahora vendría esta parte. En cuanto a la vertical sí que tendría las tres. ¿Vale? Se estarían viendo las tres en este perfil. Y en la parte de abajo nos quedaría rellenar esto. Como que estos dos huecos aquí están vacíos. No tengo absolutamente nada. Nada. Marcamos para acá. Marcamos para acá. En este caso vendría por aquí. Y vamos a la planta. La planta es verla desde arriba. Lo que sobresale está justo en el medio y tiene dos. Entonces nosotros venimos por aquí. Marcaríamos la parte de arriba. Marcaríamos la parte de abajo. Y ahora la parte vertical. Esto sería lo que sobresale, pero visto desde arriba. Mientras que lo que es toda la base, sí se vería el cuadrado completo. Así que venimos para acá. Aquí la verdad es que lo podría haber marcado de primeras. ¿Vale? Pero no pasa nada. Y ahora solo nos quedaría marcar esta. Y esta. Veamos cómo sería en Minecraft. Tenemos nuestra figura. Veamos cuál es el alzado. Que sería este de aquí. Volvemos para la planta. Que sería este de aquí que me pasó. ¿Vale? Tendríamos esta sería la planta. Y el perfil lo tendríamos por aquí. Vamos a por la tercera figura. Esta pieza, como podemos comprobar, la estamos viendo desde este alzado. Y tiene un hueco. Cuando esto sucede, hay que ponerle las líneas en las vistas que las seccionan discontinuas. Ahora lo vemos. En cuanto al alzado, esto no nos afectaría. Porque realmente lo que tendríamos es que se estaría viendo el cuadrado perfecto. Tendríamos nuestro cuadrado perfecto. Pero vamos a comprobar ahora que el cuadradito central no se ve. Como no se ve ese cuadradito, lo que hacemos es marcarlo. ¿Vale? Es como si fuese una rosca o un donut. Y mucho cuidado con el cuadradito que tenemos en estos dos que tenemos aquí. Porque en vista tendríamos que marcarlo. Sería tal que así. ¿De acuerdo? Es como que este cuadradito que estuviéramos viendo en primera instancia se corresponde con este de aquí. Y aquí tendríamos el agujero. Vamos al perfil. Si nos vamos a ver al perfil, lo que está claro es que esta línea, que sería de las tres, ¿vale? Esta sección de aquí se ve perfecta. Pero tenemos que darnos cuenta que como aquí en medio hay un agujero, estas líneas las tenemos que marcar discontinuas. Y es la manera que tenemos de indicar que aquí hay una sección hueca. Por el contrario, estos dos de aquí se verían muy sencillamente y sí que en traza continua, que serían estos de aquí. Ya tenemos el perfil. Y ahora vamos al alzado. En el alzado va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros estas tres de aquí la veríamos en estas tres de aquí. Pero como hay esta parte que es hueca, tenemos que marcar con trazas discontinuas esa parte. Vamos a verlo. Esta la voy a hacer así. Esto, que es la parte hueca, la tenemos que poner discontinua. Y luego estas dos de aquí irían aquí a la derecha. Lo mismo. Otra, venimos aquí, marcamos tal que así y ya tenemos las vistas de nuestra figura. Comprobemos en Minecraft que lo hemos hecho bien. Aquí tenemos nuestra figura, veamos su alzado. Aquí tenemos el alzado. Veamos su planta. Vámonos hacia arriba. Y fijaros que hay que poner estas dos líneas de aquí discontinuas, ¿vale? Porque estaría el agujero. Y ahora para ver el perfil simplemente nos vendríamos para atrás y ya tendríamos nuestro perfil. Ahí lo tenéis. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Chau. Chau.